La luz de la luna Dentro de una madriguera, papá ratón lee un cuento a su pequeño ratoncito antes de dormir. Al terminar de escuchar el cuento, el ratoncito dice que no puede dormir porque la madriguera está muy oscura. Papá ratón busca una libélula y la pone al lado de la cama para que alumbre el sueño del ratoncito. Pero éste sigue insistiendo en que la madriguera está muy oscura. Entonces papá ratón saca al ratoncito a la puerta de la madriguera y comienza a mostrarle el cielo. Le explica que las estrellas titilan de sueño y que la luz de la luna es una sonrisa de buenas noches. Aprendiendo acerca de la belleza de la oscuridad, el pequeño ratoncito se quedó dormido en el pecho de papá ratón. Autora María Abreu Cuando me acuesto me duermo enseguida porque sólo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Salmos 4, 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!